¿Qué onda, plebes? ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente invitándolos a que participen en las promociones de su programa este día con su servidor, Charlie Zazueta, porque hoy, en punto de las 2 de la tarde, Tiempo Sonora, 4 Ciudad de México, se van, se van, como siempre, se los compartimos, un buen premio, 500 pesotes y un 24 de cheve para evitar la calor, así que participa, ya lo sabes, suscríbete a nuestros canales y no te pierdas nuestro programa, y listo, ya estás participando, te esperamos, participa en las promociones de este día a través de Bañuelos Televisión.